En el siglo XVIII, Polonia Martín de la Leona, conocida como La Forastera, era una de las hechiceras más destacadas de la región. A pesar de vivir en la miseria, su fama como curandera y hechicera atraía a personas de pueblos cercanos como Manuela Gutiérrez, Francisco Chusque y su esposa María Alacana. Estos vecinos acudían a ella en busca de remedios para mejorar su situación. Ya fuera para sanar o conseguir riquezas, Polonia se jactaba de conocer fórmulas secretas transmitidas por antiguas hechiceras en noches de ábrego. Una de estas fórmulas implicaba cortar la cabeza de un gato negro y enterrarla en tierra sagrada, colocando en sus ojos dos habas y esparciendo polvos de ara consagrada en el mismo lugar. Durante doce noches, entre las doce y la una de la madrugada, debían regar el sitio donde estaba enterrada la cabeza, pronunciando palabras sagradas y llamando al demonio. Se decía que con el tiempo nacerían hierbas que traían dinero si se usaban correctamente. Otro hechizo consistía en capturar un cuervo, ponerle una sortija en la boca y liberarlo en un lugar apartado. También había una fórmula más enigmática que implicaba un cuclillo. Debían llevarlo a una encrucijada, cocinarlo con leña y luego comerlo, arrojando un pedazo al demonio y guardando sus huesos, ya que se creía que en ellos residía un poder especial. Un día, Francisco Chusque, buscando suerte en el juego, pidió a Polonia una piedra imán, pues se creía que tales piedras atraían fortuna. Sin embargo, el hechizo no funcionó. Además de su fama como hechicera, Polonia era conocida por sus habilidades curativas. En Malagón, el corregidor don Patricio de Encinas cayó gravemente enfermo. Los médicos no lograban diagnosticar su dolencia y él sospechó que había sido hechizado. Tras recurrir a un religioso que le confirmó su suposición, don Patricio decidió llamar a Polonia. Ella le diagnosticó que el hechizo era muy fuerte y que el demonio que lo había lanzado era más poderoso que el suyo. Le preparó un baño con astas de cameros, hierbas y la cabeza y extremidades de un camero negro, junto con una serpiente y ciertos pájaros. Tras el baño, untó su cuerpo con miel y grasa humana y le dio brebajes de polvo de ara consagrada mezclado con agua. El tratamiento fue efectivo y el corregidor se recuperó rápidamente. Polonia también tenía métodos drásticos para curar el reumatismo, como enterrar al paciente en un basurero para que recibiera el calor del estiércol o aplicar baños de hierbas como romero y espliego. En algunos casos usaba remedios más extraños, como colocar el corazón de un carnero en el pescuezo del paciente o hacer que se ceñiera un pellejo de zorro. A pesar de su eficacia, no todos los remedios de Polonia funcionaban siempre. Un hombre llamado Melchor García del Castillo, al sospechar que lo habían hechizado a través del tabaco, pidió ayuda a Polonia, quien le dio unos polvos. Sin embargo, su salud empeoró. La fama de Polonia se extendió más allá de Daimiel y personas de otros pueblos acudían en busca de sus conocimientos. Con el tiempo, Daimiel se conoció como el Pueblo de las Brujas, un lugar lleno de generaciones de mujeres dedicadas a la hechicería y la curandería. Polonia fue una de las últimas grandes figuras de esta tradición y su legado perduró en las curanderas que, incluso hoy, siguen utilizando algunos de los ritos que ella enseñó.